Ahí estamos, te pido perdón Margarita, interrumpimos justamente esa información urgente porque está en línea Guillermo Marijuan, fiscal federal de la República Argentina, allí en Río Gallegos, haciendo los allanamientos. Doctor Marijuan, buenas noches, Diego Leuco lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien, tenemos aquí, bueno, a Claudio Saboya también, colega, puede preguntar también, Margarita, si tiene ganas, por supuesto. Queríamos saber cómo ha sido esta jornada, qué fue lo que estuvieron haciendo allí en el sur, sabemos que hubo, bueno, se esperaban por hoy más de 20 allanamientos. Sí, estamos haciendo muchísimas diligencias, yo creo que en algún momento les expliqué que esta causa es muy compleja y tiene distintas acciones posiblemente de lavado de dinero que están bajo investigación, una de ellas es la posible exportación, entre comillas, de dinero al exterior, otra es la que tiene que ver con el reingreso de dinero a la Argentina, por estos hechos ya hay muchas personas que han sido intagadas, están detenidas, e inclusive ya se han dictado en algunos casos sus procesamientos, y hay una tercera acción que tiene que ver con la posible adquisición de una gran cantidad de inmuebles, inclusive con la construcción de importantes viviendas, que también pudo haber sido alguna acción que tenga que ver con el lavado de dinero. ¿Qué encontraron hoy en los allanamientos, doctor? Sí, justamente estamos haciendo un relevamiento con personal de la Policía Federal, de la División de Investigaciones Patrimoniales de la Policía Federal concretamente, y estuvimos viendo extensísimas estancias con cascos muy importantes, y bueno, algunas cosas que se reiteran, tal vez como que hay muchas de estas construcciones casi sin uso, y que están siendo tasadas y evaluadas para conocer en concreto cuánto dinero fue destinado a todo esto. O sea, una vez más ustedes están allí en el sur descubriendo propiedades, para decirlo de una manera coloquial. Sí, nosotros tenemos una información registral que no coincide con la que en su momento estaba en poder de la AFIP, también tenemos que saber por qué la AFIP no tenía una información completa y contundente de todo lo que es el patrimonio de una persona, tan importante por cierto, y bueno, a partir que nos hemos hecho de esa información estamos haciendo un reglamentamiento muy extenso y muy completo. Participan muchísimas personas porque no es tan fácil realizar esta tarea, y ha servido para conocer en detalle, porque uno podría tener nada más que una información de un registro, y no conocer en el lugar y en cada caso en concreto, en qué es lo que representa cada inmueble, y a nosotros nos ha sido de mucha utilidad y sumamente valioso desde el punto de vista probatorio. ¿Cómo podría explicar qué fue lo que cambió en la causa a partir de este escrito de Leandro Báez, el hijo de Lázaro, diciendo, bueno, como decía recién Margarita, no negando la comisión del delito, sino diciendo, miren que nosotros no somos los responsables, los jefes, investiguen más arriba, investiguen a los funcionarios. Bueno, es un escrito que tiende fundamentalmente a remover al magistrado, al doctor Casanero, de la investigación. La fiscalía a mi cargo se ha manifestado de manera terminante en el sentido de rechazar este planteo. Yo creo que no existen motivos, no se han entregado pruebas de ninguna naturaleza, simplemente se acompañaron artículos de diario y de distintos periódicos, pero bueno, no se ha entregado ninguna otra prueba contundente al respecto. Y no me parece que sea un momento oportuno para que nos detengamos en este tipo de planteos. Pero sí también al hacer todo ese análisis extenso que hace esta persona respecto de las consideraciones que vierta respecto del magistrado, hace alusión a conocer algún otro detalle que a mí en particular me resulta sumamente interesante. Por eso al final de la presentación que efectuó la fiscalía le hice saber que se encuentran plenamente vigentes los artículos que no solo lo pueden convocar a declarar, sino también que lo pueden invitar a sumarse a un régimen y a un beneficio especial que tiene que ver con lo que comúnmente se denomina la situación de un arrepentido. O sea, usted le dijo a Leandro Báez que podía presentarse como arrepentido y contar esto en la causa. Por supuesto, que lo vamos a ahondar y vamos a tratar de conocer aún más de lo que ha manifestado en ese escrito respecto de esos detalles. También tiene que tener presente cualquier persona que esas manifestaciones de arrepentimiento no son extensivas a otros imputados. Con esto quiero decir que lo que manifieste él en nada puede modificar la situación de su padre si no lo hacen de manera conjunta. Y esto es muy importante. Fundamental. Ahora, Marijuan, ¿es cierto que hubo reuniones con usted de algunos hombres vinculados a Lázaro Báez? Se dijo en los últimos días que algunas personas del entorno de Báez se habían acercado a usted, le habían preguntado la posibilidad de tener una reunión, alguna conversación, siempre obviamente con la especulación en este punto, no en que diga finalmente si declara o no como imputado colaborador o como arrepentido. Es cierto que se han acercado a la fiscalía para ver cómo se podría instrumentar y materializar una reunión conmigo. Pero les he explicado que se debe presentar un escrito, que yo se lo tengo que comunicar al magistrado porque él tiene que poner el traslado desde el penal a la fiscalía, pero no ha pasado más de eso y bueno, nosotros mientras tanto seguimos con el curso de la investigación, no podemos detenernos ni bajo ningún punto de vista. Así que usted sabrá que mi trabajo va a concluir el día que esta causa posiblemente se le da a juicio y hasta ese momento tendrá una oportunidad, cada vez que va pasando el tiempo, se imagina que la situación se torna más compleja y con menos chances de poder gozar de esos beneficios a los que usted tuvo haciendo referencia. Le hago dos preguntas, Marijuén, con respecto a la situación de Báez. La primera es, ¿usted cree que sería útil que él declarara como arrepentido? Me refiero a Lázaro Báez. No, por supuesto. Todas las personas que de alguna manera tengan la necesidad de esclarecer un suceso tan complejo y darnos la posibilidad con pruebas concretas, contundentes, sólidas y corroborables con otras que puedan haber en el expediente o que se puedan conseguir anteriormente, sin duda aportan, pueden llegar a aportar elementos sustanciales para esclarecer el caso. Y si él lo hiciera, ¿qué ocurriría después? Supongamos que el lunes Lázaro Báez dice, quiero declarar como arrepentido y hace lo mismo que Farini y declara finalmente con esta figura. ¿Cómo sigue? Yo no le podría adelantar a ustedes si la persona decidiera manifestarse porque tengo que reconocer la extensión de sus manifestaciones y la verasumilitud que tiene, el sustento y muchas otras cosas como para ver si la fiscalía puede tomar algún tipo de postura distinta de la que va a tener respecto de su soltura. Te pregunto aquí o le pregunto aquí Claudio Saboya, periodista de Clarín también, doctor Marijuán. ¿Cómo es lo doctor? Buenas noches. Hola Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, quería hacerle una pregunta. Usted cuando fue la declaración de Leo Farini, aquel 7 de abril, hace casi dos meses, en la mitad de la declaración, usted consideró que había elementos suficientes en ese testimonio como para imputar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en esta causa. Desde entonces, ¿se ha formulado alguna prueba? ¿Usted ha solicitado alguna medida de prueba o sabe que el juez la haya solicitado o haya sido incorporada la causa, aunque quizás no pueda comentarla ahora, si es que así fuere? Sí, hay pruebas en curso, hay una en particular que tiene que ver con algún tipo de información que nos tendría que entregar una embajada, que no es muy sencilla de obtener, pero sí hay otras que tienen que ver con distintos aspectos y detalles, que tienen que ver con algún tipo de diálogo que ahora no puedo revelar. Perfecto. Pero Cristina está bajo investigación, entonces. Por supuesto. Ah, bueno, es una noticia. No, como muchas otras personas, estamos investigando y tratando de conocer algunos aspectos que tienen que ver con esa declaración a la que se hizo referencia y con muchos otros aspectos de la causa. Esto que está comentando, doctor Marijuán, es muy importante, lo marca Saboya con mucho Tino, porque justo recién le hacíamos la pregunta a Margarita Stolwizer también. En esta causa, entonces, ¿se puede investigar a Cristina? ¿Por qué hay toda una teoría que dice, no, Cristina está afuera porque aquí lo que se investiga es lavado de dinero en base a facturas truchas? ¿Ustedes están investigando a la expresidenta? No, no. Por supuesto que hay delitos precedentes que pueden tener a la expresidenta y a cualquier otra persona, también como imputado. Pero en esta causa, el hecho de haberse interesado, como ha manifestado el señor Farinia, por el intestino que ha tenido una inmensa suma de dinero, que nosotros también sabemos que pudo haberse materializado en distintas acciones de lavado, por supuesto que han significado lo que la Fiscalía dirige una imputación. Por supuesto que no todos los imputados tienen, respecto de ellos, un avance probatorio tan contundente, pero bueno, estamos avanzando con todos y en todos los sentidos, sin ningún techo en investigación y sin excluir ninguna hipótesis de ninguna persona. Así que, bueno, ahí la doctora Stolvizer les hará algún otro comentario respecto de algunos aspectos de la investigación porque ella ha sumado muchas cosas a todo esto. Ha tenido un rol muy importante. ¿Cómo sigue? Lo último, Marijuani, le agradezco mucho su tiempo y la deferencia de habernos atendido en pleno allanamiento. ¿Cómo siguen sus jornadas allí en Río Gallegos hasta cuándo se queda? Sin mayores detalles, obviamente no nos va a revelar aquí secretos de los allanamientos, pero entiendo que se queda hasta el final de la semana, hasta el viernes. Sí, vamos a tener nuestro trabajo muchos días, no sé si será hasta el día viernes o más allá y bueno, después tenemos programado para tratar de destrabar algún tipo de información que no nos llega y que es importante, como también lograr concretar la detención de Marcelo Ramos, la Fiscalía solicitó, el juez ordenó y no logramos concretar, valga la redundancia, porque es una persona clave dentro de este armado. Gracias, Marijuani, por la comunicación. Un saludo. Saludos. Doctor, buenas noches. A descansar. Adiós, doctor. Adiós, doctor. Adiós, doctor. ¡Gracias!